Hola, soy Brandon Vásquez y esta es la playlist de mi vida. La primera canción en mi playlist es Sabor Fresa de Fuerza Régida. Me gusta porque me pone en un mood para meterme al gym o a trabajar. Número dos, Por la Noche de Peso Pluma. Me gusta porque la letra está como muy profundo, digamos, y no sé, me gusta el ritmo de la canción. Número tres es Tipo Gatsby, Oscar Maidón. Me gusta también pegarle al gym, estar ahí trabajando y me motiva. Número cuatro, Quédate Conmigo, de Eslabón Armado. Me gusta la letra, también el ritmo, me pone de buen humor. Sí, nada más. Número cinco, Mi Veo Ángel, de Nata Cano. Me gusta mucho esa canción, también la letra está bonita, y cuando voy manejando es buena canción para estar de relax. Sí, claro. Cuando no hay nadie, sí. Número seis, Fina, de Bad Bunny. El nuevo álbum que sacó, también muy bueno, también para estar en el gym, trabajar. Sí, normalmente nada más ese tipo de canción que me pone, de un humor que quiero trabajar. Número siete, Los Peats, Bad Bunny. Igual del mismo álbum, también me gustó mucho. Me gustó la letra, igual para estar trabajando en el gym. Ya sé que la mayoría de estos son para el gym, pero ahí estoy todos los días. Entonces, pues, las más horas de mi día las paso ahí. ¿No te da por bailar en la pista? No te reúne. No, no, no. No, no me gusta bailar. Prefiero cantar, pero tampoco enfrente de gente. Número ocho, ¿dónde estás? Iván Cornejo. También tiene bonita letra. Es también para cuando estoy manejando o ahí en casa, tranquilo, limpiando. Lo que sea, es bonita canción para estar ahí de relax también. Número nueve, Burn, 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 de Zac Bryan. Me gusta la música de country. Zac Bryan ha salido, pues, ha sacado muchas canciones muy buenas estos últimos años y la verdad me gusta bastante. Yo creo que tengo más música mexicana que en inglés. O sea, tengo miles de canciones en mis playlist, pero ahorita me ha estado gustando más la español. Depende. O en momentos, en fases. A veces me gusta más el country, a veces me gusta más el rap y luego corrido, el regga, todo. Depende de lo que sienta. El número diez, Dawns, también de Zac Bryan. Esta canción salió de hace un buen, un buen, pero también me gusta. Es muy buena canción. Me gusta la letra y es también como para ir manejando y estar de buen humor. Sí, me gusta la música muchísimo. Me gusta de todos los géneros. Este, me gusta como escuchar un corrido, reggaetón, me gusta el country, me gusta el rap, hip hop. Me gusta también como el EDM, también The Dance. Este, me gusta de todo. O sea, yo crecí, pues, en Estados Unidos y en México también. Entonces, hay muchísima música ahí que he escuchado y que me gusta. La canción que yo canto cuando me estoy bañando es Amor Foda de Bad Bunny. Este es la playlist de mi vida y los invito a escucharla en Spotify.